¡Suscríbete al canal! Luisa, yo tengo un jamón. I have a ham. Menuda tontería. ¿Para qué necesito yo decir que tengo un jamón? Porque es un método de aprendizaje. Lo que pasa es que desdeño a mis enseñanzas porque demuestran que eres más dura de mollera que Lolita. A ver, Lolita, I have a ham. I have a ham. Lolita, ¿y desde cuándo tienes tú este ansia por aprender? Uy, de toda Navidad. Pues no me parece propio de subalternas eso de querer saber más que los señores. No digas majaderías, hermanita, por favor. Esa no es mi intención, señorita. Que una bien sabe cuál es su sitio. Si una quiere ser malista, pues es para sentirse más orgullosa de una misma. Por eso empecé a aprender las letras con la señorita Teresa. Pobrecita mía, que lo vaya bien. Vamos, que si por mí fuera y si tuviera cuartos, pues hundiría la nariz en los libros en cada vez que pudiera. Pues eso es digno de admirar, Lolita. Sí, tu fuerza de voluntad, tu inteligencia, tus ganas de prosperar. A eso se le llama progreso. Simplezas. Si le llamas progreso a que los de abajo pasen arriba y los de arriba abajo... Cada uno tenemos nuestro lugar en el mundo. Y si nosotros andamos trastocando el orden, pues Dios nos castigará. Eso es un disparate. Y por eso este país no levanta cabeza. Lolita tiene el mismo derecho que tú a progresar. No te escutan por una, señoritos. Uy, ¿pero qué aplicaos que veo los tres? No, no, ya te levante, Lolita. ¿Qué estabais haciendo? Pues discutir de memeces, padre. Les estaba dando clases de inglés. Lolita tiene mucho talento para las lenguas foráneas. ¿Y para otros muchos menesteres? Antoñito, hijo, no seré yo el que te quite las ganas de ayudar al prójimo. Puedes seguir enseñando al que no sabe, pero nunca abandonando tus obligaciones y tus negocios. Ramón, por favor, no seas así eso. Es bueno que la juventud se distraiga después de la tragedia. Si yo eso lo comprendo. Ya sé que todos estamos un poco trastornados por los últimos acontecimientos que hemos vivido, pero precisamente por eso, lo mejor que podemos hacer para retomar nuestras vidas es volver a la rutina. Y la rutina de Antoñito es seguir formándose y seguir sacando adelante sus flamantes negocios. Sí, padre, si ese siempre ha sido mi norte. Pues mejor que así sea, porque querámoslo o no, ya vas teniendo edad de formar una familia y habrá que ir buscándote pronto una señorita de nuestra alcurnia y nivel. Ay, Ramón, por favor, ¿eh? ¿Pero dónde te has dejado el romanticismo? Que Antoñito no necesita que le busquemos ninguna señorita de ninguna alcurnia, que Antoñito encontrará su media naranja y se casará por amor. Lo mejor para su rango y sus negocios sería un matrimonio con una hija de una buena y valiosa familia. ¿Y se puede saber, Ramón, desde cuándo piensas eso? ¿Desde que casaste con una manicura o desde antes? Eso es distinto. Yo soy yo y Antoñito, pues, es otro, cada cual lo suyo. Además, Antoñito es más de medrar, de planificar cada uno de sus pasos, ¿verdad, hijo? Que tú eres un finolis. Sí, sí, yo siempre he sido un poco de medrar, sí. Un poco y un mucho. ¿Qué digo, don Ramón? Que usted, pues, está en lo cierto. Que el señorito Antoñito necesita una novia, pues, de su categoría, una señorita con distinción y más bonita que la virgen cuando la viste en azul. Bueno, que vamos a seguir con la clase. Vamos, vamos, Ramón. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!